Música Le damos la cordial bienvenida a los miembros de Incae que nos acompañan, gracias por el viaje que han realizado, gracias por todos los preparativos. Apreciamos toda la colaboración del Seattle International Foundation. Los problemas de corrupción no necesariamente se dan porque las personas sean malas, sino porque principalmente los sistemas de gestión en las instituciones son débiles. El compromiso corporativo de prevenir y detectar y combatir la corrupción efectivamente disminuye no solo el riesgo reputacional, sino el riesgo económico. Es importante que este tema entre en una agenda común para la competitividad y el progreso social. No podemos construir sociedades sin corrupción si estamos con faltas de oportunidades, con pobreza importante. Parte de la razón por la que nuestros países en América Latina son menos ricos de lo que deberían ser es por nuestra tendencia a ser políticamente inestables y además porque somos en general, comparado al resto del mundo, relativamente menos transparentes. Gracias. 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 Gracias.